En los próximos días, el Ministerio de Hacienda tramitará ante el Congreso la que será la tercera reforma tributaria en el período presidencial de Iván Duque. Aunque el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla había anunciado que se buscarían recaudar 15 billones de pesos con esta reforma, la República conoció que en total serían 25,4 billones, es decir, 2,2% del PIB. Según lo ha anunciado el gobierno, esta reforma tendrá un componente social y dentro de las propuestas para la recaudación está eliminar las exenciones del IVA, así como ampliar la base grabable del impuesto de renta y aumentar la tarifa del impuesto sobre los dividendos de 10 a 15%.